En este día tan especial para nuestra orden, clausuramos el cuarto centenario del nacimiento de la provincia de San Nicolás de Tolentino, que fue creada en el primer capítulo general de la congregación, celebrado en Madrid a finales de noviembre de 1621, y desde el primer momento adquirió un perfil peculiar. Mientras que en las demás provincias prevalecía el aspecto conventual, en ella reinó siempre un espíritu misional. Su historia nos lleva a las Islas Filipinas. Durante dos siglos el archipiélago de Magallanes fue su único campo de actuación, fuera de algunos apéntices pequeños en Japón y en las Islas Marianas. En el siglo XIX la crisis de las provincias españolas la obligó a abrir colegios apostólicos propios en España. Pero su campo de actividad continuó circunscrito. Solo en el siglo XX Filipinas comenzó a compartir su monopolio con otras naciones. Primero en Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Trinidad y España. Luego con China e Inglaterra. Y últimamente con Perú, México, Taiwán y Costa Rica. A esto se nos unen los ministerios de los Estados Unidos de América, los que ya tenía y los que se incorporaron a ella de la antigua provincia de San Agustín. En estos 400 años han trabajado en Filipinas más de 2.000 recoletos. Fueron especialmente numerosos durante la segunda mitad del siglo XIX. Las banderas nos recuerdan los países donde la provincia de San Nicolás está o estuvo presente. En algunos países ya no hay presencia Agustín o Recoleta. En otros siguen trabajando las provincias hermanas. Damos gracias a Dios por su infinita misericordia para con nosotros, porque a pesar de las dificultades y adversidades a lo largo de estos 400 años, la estrella de San Nicolás fulgura desde el cielo y acompaña a sus hijos para seguir extendiendo en el mundo el reino de Dios. Sintiéndonos herederos de un espíritu y poseedores de una antorcha que debemos transmitir sin que su llama decaiga, dispongámonos a participar en esta celebración con la mirada puesta en el autor de todas las llamadas, que hoy nos invita a reafirmar la nuestra al celebrar este aniversario de la recolección. Preside la Eucaristía Fray Miguel Miró, prior general de nuestra orden. Junto a él el prior provincial de San Nicolás y los priores provinciales de las provincias hermanas, los hermanos de la orden de San Agustín con el secretario de la provincia de España al frente. Nos acompañan también la superiora general de las misioneras Agustinas Recoletas junto a sus hermanas y las religiosas Agustinas Misioneras. Están presentes también nuestras queridas fraternidades seglares de los ministerios de Madrid con su presidenta nacional a la cabeza y un matrimonio representando a las fraternidades de México, además de los fieles laicos que comparten con nosotros la vida de fe. Agradecemos de todo corazón su presencia y su amistad. De pie recibimos a los celebrantes cantando. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hoy celebramos el aniversario de la recolección. Conmemoramos aquel 5 de diciembre de 1588 en que nació la recolección. Son 433 años de vida y de esperanza. Los Agustinos Recoletos se organizaron en provincias en el primer capítulo general que se celebró en Madrid del 19 al 30 de noviembre de 1521. 1621. Hace unos días lo recordamos en la Biblioteca Nacional de España y en el Convento de la Encarnación de Madrid, en sintonía con el proceso sinodal que vive hoy la Iglesia. El capítulo general y los capítulos provinciales que celebraremos el próximo año son expresión y proyecto de comunión, participación y misión. Hoy celebramos aquí, en el templo de Santa Rita de Madrid, la clausura del cuarto centenario de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Durante un año, bajo el lema, siempre en misión, las comunidades de la provincia han dado gracias al Señor por su historia y han querido revitalizar su fraternidad y su misión. Toda la orden se alegra por este acontecimiento, la presencia del Consejo General y de los cuatro priores provinciales son una muestra de ello. Celebramos esta Eucaristía con gratitud y esperanza. Hoy damos gracias al Señor porque en su misericordia nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. Hoy damos gracias a todos los hermanos que nos han precedido. Hoy damos gracias a todos los hermanos de la provincia de San Nicolás y damos gracias a todos los hermanos y hermanas de la familia agustiniana por lo que son y por lo que hacen. Gracias a todos los hermanos. Gracias al pueblo de Dios, a la Iglesia de Madrid, gracias a todos los que participáis en esta Eucaristía. Gracias a todos por vuestra oración, fraternidad y entrega de cada día. Con humildad nos ponemos en presencia del Señor Al echar la vista atrás y contemplar el origen y el transcurso de la orden Vemos que a veces nuestros pasos se desvían del camino emprendido Y marchan por senderos ajenos a nuestra identidad Y damos a Dios perdón por las veces que nos hemos apartado de la ruta que el Espíritu nos marcó Porque no hemos permanecido fieles, porque no hemos dado auténtico testimonio Porque no hemos vivido el espíritu de la recolección Porque hemos fallado en nuestros compromisos Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Danos tu gracia y tu perdón Danos fuerza y constancia Danos valentía y espíritu emprendedor Danos el ser auténticos Agustino Recoletos Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tu presencia, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola alma es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo transciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Pero cada uno hemos recibido la gracia en la medida en que Cristo nos la ha dado. Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los fieles en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Como el Padre me ha amado, así os he amado. Así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tenga amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros». Palabra del Señor. Gloria a mis señores. Palabra del Señor. 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 Hace dos años, un día de la recolección, nombrábamos una comisión que se encargase de la celebración del cuarto centenario de la provincia. Hicimos en el Consejo Provincial una lluvia de ideas. ¿Cómo queremos vivir esta celebración? Señor, queríamos recordar a todos los que forman parte de este caminar y hemos querido dedicarles un mes a cada uno de los grupos, vocaciones, formación, a cada uno de estos hermanos que nos acompañan en nuestro caminar, dígase fraternidades, juventudes, también los apostolados, las misiones, los colegios, los ministerios, los proyectos sociales, las hermanas contemplativas, la familia en sus distintas expresiones de vida activa. Y deseábamos que hubiese un representante de cada lugar. Ciertamente el equipo de representación estaba aquí, pero había uno hermano de Filipinas, nuestra provincia no se entiende sin Filipinas, estaba un representante de la Curia General que nos ayudase a sentirnos familia Agustino Recoleta en ese vivir como provincia. Y después un representante también de cada uno de los países donde estábamos presentes. Y la consigna era la misma, sentir, sentirnos familia, vivir el presente con toda la vitalidad que tiene. Iniciábamos con una apertura el día de San Nicolás y hoy, en este día, vivimos esa clausura. Y deseábamos que en este momento estuviesen presentes quienes lo están. Ciertamente nos sentimos honrados con esta representación del prior general, de los priores provinciales, de los vicarios de la provincia de San Nicolás, de los delegados de la provincia de San Nicolás, los hermanos agustinos, todos los religiosos agustinos recoletos que nos acompañan, los amigos. Están también aquellos que comparten nuestro caminar en la vida diaria. Está el rector de la Universidad de Comillas, a donde acuden nuestros estudiantes. Está el vicario, Dios de San, episcopal de esta zona. Nos queríamos sentir acompañados. Invitamos, como ya lo dijimos en su momento, que estuviera también el Cardenal Osoro, tuvo sus dificultades. Y alguien que realmente lo sintió fue el nuncio no poder estar en este momento aquí. Dice, mi obligación es estar donde se ordenan los obispos, aunque de corazón estoy con vosotros. Bien sabéis que el nuncio es filipino, que conoce de toda la vida el caminar de nuestra provincia y nos acompaña con su bendición. Agradezco la presencia, no solamente de quienes se han querido unir a esta celebración, sino de todos aquellos que en este momento nos acompañan a través de las redes. Estoy pensando especialmente en las hermanas contemplativas, que han vivido como nadie este año en su oración. Si otros estábamos preocupados por organizar las actividades, eran ellas quienes nos unían, nos conectaban con lo más importante de un acontecimiento de estos, que era estar cerca del Señor. En un tiempo de pandemia realmente fue necesaria la actividad multiplicada de la otra comisión, la de las comunicaciones y publicaciones, que hicieron posible realmente conectarnos en esta celebración de agradecimiento, de vida, por la recolección y por la provincia de San Nicolás de Tolentino en esta familia. Estamos celebrando, hemos escuchado ya dos veces, el nacimiento de la Orden, que tuvo lugar en el capítulo de Toledo de 1588, en la provincia Agustina de Castilla, hace 433 años. No quiero quedarme en las fechas, sino comentar la experiencia fundante de nuestros orígenes, nuestras raíces. Es como invitarnos a tener una mirada al primer amor. Los capitulares de aquel momento supieron leer la acción del Espíritu, tal como reza la definición quinta de ese capítulo. Porque hay entre nosotros, o al menos puede haber algunos taramantes de la perfección monástica, que desean seguir un plan de vida más austero, cuyo legítimo deseo debemos favorecer para no poner obstáculos al Espíritu. No eran deseos meramente humanos, eran los deseos de Dios. Así lo hemos ido constatando conforme pasan los años. Y para no poner obstáculos al Espíritu, se fundaron conventos para varones y mujeres que habían comenzado un nuevo estilo de vida. La provincia Recoleta floreció y obtuvo su autonomía como congregación. Celebró el primer capítulo general en Madrid en 1621, el cual determinó dividirse en cuatro provincias. Una de ellas fue la provincia misionera, constituida con las Casas de Filipinas, nutrida por misioneros voluntarios de las tres provincias españolas. De estos acontecimientos, estamos celebrando los 400 años con alegría, gratitud y esperanza. Son datos para recordar, para atraer al corazón lo que sucedió en el principio. ¿De dónde esos deseos de austeridad y fraternidad, de igualdad de trato y contemplación, de ser o misionero? La respuesta la encontramos en el memorial por excelencia. Lo que estamos celebrando hoy, como gesto más cierto y más sublime que podemos hacer en agradecimiento a Dios, la Eucaristía. Seguramente nos da pudor ser los interlocutores de las palabras afectuosas de Jesús. Preferimos rumiarlas en secreto. En algún momento nos dijo, y nos lo ha repetido en muchas circunstancias de nuestra vida, te amo como el Padre me ama. Permanece en mi amor. Yo te he elegido, ve y da fruto, y allí encontrarás la alegría de tu vocación y de tu misión. Estas palabras nos atraparon y se tradujeron en una opción de vida. Si conociéramos la intimidad de los religiosos que nos han precedido, visioneros, educadores, religiosos hermanos, religiosos ancianos, en todos encontraríamos como fundamento el llamado amoroso de Dios y su fidelidad. Hace poco nos decía el Papa Francisco, reunidos en capítulo, no son los proyectos y las estructuras lo que realmente transforma el mundo. Es cuando salís de vuestros conventos, de vuestras comunidades, para comunicar esta experiencia de amor que habéis experimentado. Y eso es lo que espera la gente. Y nos invitaba a ser creadores de comunión precisamente con esta experiencia de vida, de fe, de vida cristiana. También hemos escuchado en los hechos de los apóstoles, todos pensaban y sentían lo mismo, lo tenían todo en común. San Agustín decía a sus conciudadanos, esto es lo que queremos vivir, vivir, orad para que lo consigamos, para que lo logremos. Yo me atrevo a decir a quienes nos acompañan, a quienes nos, la presencia y en la lejanía, esto es lo que queremos vivir, ayudarnos a vivir. Es la espiritualidad de comunión, la casa y escuela de comunión, no para mirarnos a nosotros mismos. Los primeros recoletos muy pronto entendieron que para no poner obstáculos al espíritu, tenían que salir de los conventos y convertirse en misioneros y convertirse en misioneros adyentes, asumir el ministerio parroquial, gestionar colegios, emprender obras de promoción humana, ser pedagogos de interioridad o acompañantes en los procesos de crecimiento humano y espiritual. Había que salir y compartir la espiritualidad con los laicos, las fraternidades, los jóvenes y caminar con toda la familia agustiniana para no poner obstáculos al espíritu. Siempre en misión ha sido el lema del cuarto centenario de la provincia y la imagen de un grupo de religiosos en una barca con la cruz de Cristo como estandarte. La barca surge a los mares y esa imagen quedó en la mente de los misioneros en la larga travesía que duraba más de un año de España a México, de México a Manila, un viaje que para la mayoría no tenía retorno. En barca circundaron las miles de islas del archipiélago filipino anunciando el Evangelio. En barca navegaron América del Sur y Centroamérica para abrir nuevos campos de misión. La barca sigue siendo el medio de transporte en la misión del Abria en el río Purús en Amazonas y lo fue hasta hace poco en la misión de Saratiquí en Costa Rica. Es necesario navegar fue la consigna de la gesta misionera de los primeros recoletos en su celo por llevar el Evangelio y es la consigna espiritual de cuantos navegamos con las velas desplegadas al soplo del Espíritu atravesando tormentas y peligros allá donde la obediencia nos lleve. En la barca de la provincia nos acompaña Jesús de Nazaret en las jornadas de calma y grata convivencia en las tempestades vientos contrarios y noches oscuras. En esta barca le queremos reconocer como el Señor que calma el viento y el holaje de la historia y que nos pide que no tengamos miedo que tengamos fe y que seamos mensajeros de esperanza. No pongamos obstáculos al Espíritu dejemos que siga escribiendo historia en nuestra familia hoy escribe una de sus páginas o imágenes más bellas Agustinos Recoletos Monjas Misioneras Fraternidades Car agradeciendo el don de la recolección a su iglesia Termino con las palabras del Salmo Te daré gracias ante los pueblos Señor tocaré para ti ante las naciones por tu bondad que es más grande que los cielos por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Es un día para alegrarnos en el Señor esa alegría que llega al corazón que toca el corazón y nos impulsa a seguir respondiéndole navegando en esa barca donde Él lleva el timón y nos marca la ruta que debemos seguir que atendamos al Espíritu que no le pongamos obstáculos y que vivamos la alegría como comunidad fraterna como familia reunida en el nombre del Señor que así sea y que dicen aquí es el timón Gracias. 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 Y a fin de buscar con empeño la caridad perfecta, sirviendo a Dios y a la Iglesia en comunidad de hermanos, me entrego de todo corazón a esta familia, hasta hacernos todos nosotros una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Gracias. Gracias. También los hermanos de la Fraternidad Seglar van a renovar sus promesas de vida evangélica en esta familia. Gracias. 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 y llena sus corazones con la alegría de la fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos la fe de toda la Iglesia con la fórmula que se usaba en Hipona de Numidia, sede episcopal de San Agustín. Creo en Dios, Padre Omnipotente, creador de todo, rey de los siglos, inmortal e invisible. Creo también en su Hijo, el Señor nuestro Jesucristo, nacido por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, crucificado bajo Poncio Pilato, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, y allí me vendrá a juzgar a vivos y a los muertos. Creo también en el Espíritu Santo, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna por medio de la Santa Iglesia Católica. Amén. Agradeciendo al Señor todos los dones que de su bondad hemos recibido, pidámosle que siga extendiendo sobre nosotros su mano protectora y presentémosle nuestras súplicas confiadas. Por la Santa Iglesia, para que sepa con humildad y agradecimiento admirar los misterios de Dios y orientar su vida hacia Él, que es la luz y la vida. Roguemos al Señor por todos los que han hecho profesión religiosa en la vida agustiniana, para que Dios conceda perseverancia a los que hoy la forman, ilumine y asista a los que la han abandonado y otorgue el descanso eterno a los hermanos y hermanas difuntos. Roguemos al Señor por la fraternidad seglar Agustino Recoleta, para que cumpla su misión en la Iglesia y sea fermento cristiano dentro de la sociedad, según el carisma de la Orden. Roguemos al Señor por la provincia religiosa de San Nicolás de Tolentino, para que sea bendecida con abundantes vocaciones y, a ejemplo de su titular, todos sus religiosos sean auténticos promotores de buenas obras y del mensaje cristiano. Roguemos al Señor por todos nosotros que estamos celebrando el aniversario de la recolección agustiniana y la clausura del cuarto centenario de la provincia de San Nicolás, para que nos renovemos interiormente y nos identifiquemos cada vez más con nuestro propio carisma, descubriendo en él los himnos de los tiempos. Roguemos al Señor. ¡Perdonamos, oh Dios! ¡Oh Dios y Padre nuestro, autor de toda santidad, por intercesión de Nuestra Señora de la Consolación, de Nuestro Padre San Agustín y de todos los santos de la Orden, derrama sobre nosotros tu bendición misericordiosa. Escucha bondadoso nuestras peticiones y concédenos llevar a la práctica con tu gracia cuanto hemos prometido siguiendo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntate. Llegamos a tu mesa fraterna con el pan y el vino, recibidos de tus manos bondadosas. En ellos te harás presente y serán para nosotros hermosura siempre antigua y siempre nueva. Queremos vivir en el mundo el compromiso que un día hicimos con Dios y con la familia agustiniana. Sabemos que si utilizamos bien los medios que tenemos, podremos alcanzar la santidad. Que no nos falte nunca el alimento de la vida eterna. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! Orad, hermanos. Orad, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, te pedimos, Dios nuestro, que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a ti, a el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Y alabarte en la conmemoración de nuestro Padre San Agustín, porque él, enamorado de la verdad y herido por el dardo de tu palabra, vivió continuamente en busca tuya, para que, para encontrarte más dulcemente deseable y para seguir buscándote con mayor avidez. Como buen pastor, se esforzó constantemente en formar a tu pueblo fiel a imagen de tu hijo y lo cuidó con saludable diligencia. Instituyó comunidades religiosas, cuya forma de vida consistía en que todas las cosas fueran comunes para todos, teniendo una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios, proclamando incansablemente con su predicación y sus escritos el mensaje de la salvación eterna. Fundamentó la unidad de la paz y la fraternidad de la Iglesia. Por eso, con los ángeles, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Fundamentó la unidad de la paz y la fraternidad de la paz, ¡Gracias! 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 todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en este sacrificio de acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación que hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín, nuestro Padre, San Nicolás de Tolentino y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Todo Dios, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de la Iglesia peregrina y la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y viernes y al otro pueblo que le dio por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en la clausura del cuarto centenario del nacimiento de la provincia religiosa de San Nicolás de Tolentino y concede a todos los que siguen, extendiendo tu reino en los países donde está presente, crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu Iglesia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a los miembros de nuestra familia religiosa que han fallecido a causa de la pandemia y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos cruzar todos juntos de la plenitud interna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien lo haces al mundo, por los más viejos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestros corazones, digamos con fe y con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. La paz del Señor está en la paz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz y la paz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz y la paz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz y la paz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz y la paz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz y la paz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz y la paz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz y la paz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. El Cristo que nos ha hecho hermanos por su cruz. Amén. 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 Oremos. Protege, Señor, con tus dones sagrados a tu familia, a la que confortaste con el pan celestial. Y para que celebre devotamente la memoria de nuestro Padre San Agustín, infúndele la luz de tu soberano conocimiento y la llama de la eterna caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quieres el micro? Los gestos yo creo que son importantes en nuestra liturgia y hay unos que son sagrados, pero también hay otros más sencillos. Cuanto deseamos que el Papa Francisco se haga presente en todos los momentos significativos de nuestra vida, como pastor de toda su iglesia. Pero ponemos estos pequeños signos una bendición suya. Ha querido que estuviese el nombre del pueblo provincial, lo puedes morar si querés, pero sobre todo para los religiosos de cada una de las comunidades. Hago entrega al párroco de nuestra casa, el prión de la comunidad, como un signo de esa bendición que toda la iglesia desea para esta comunidad. Que se puedes honrar a la recolección con nuestro estilo de vida. Invito a que venga aquí nuestro padre Dionisio Selma, creo provincial de la provincia de San Ezequiel Moreno de Filipinas. Hago entrega al párroco de la Iglesia de San Ezequiel Moreno de la Iglesia de San Ezequiel. Para que cada vez que celebréis, os acordéis que la vida está también acá, con los demás hermanos. Tiene grabado los dos escudos de las provincias y las imágenes de San Nicolás de San Ezequiel. Y cada vez que hagáis esta memoria, os acordéis de los hermanos que estamos por acá en esta casa. Gracias. Inclinad la cabeza para recibir la bendición. Dios, hermosura siempre antigua y siempre nueva, que arrebató a nuestro padre San Agustín, os atraiga como a él en su búsqueda hasta que lo encontréis. Y habiéndolo encontrado, lo busquéis más y más. Amén. Dios, Padre de bondad, por intercesión de San Nicolás de Tolentino, patrón de esta pobre provincia cuatricentenaria, os conceda fortaleza en las pruebas, os haga incansables en la búsqueda de la verdad y os guíe a una conversión completa del corazón. Amén. Amén. Y que vuestra vida, como la de la Virgen, Madre de la Consolación, sea siempre un Magnificat, un canto nuevo de alabanza al Creador, entonado con las voces de vuestras buenas obras. Amén. Amén. Señor, nuestro Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos por tu inefable providencia. Te alabamos y te bendecimos en la frágil barca de la provincia de San Nicolás de Tolentino a los lugares de misión. Hoy cumplimos 400 años de navegación, peligrosa pero apasionante. Agradecidos proclamamos, gloria a ti, Padre bondadoso. Nuestros religiosos sellaron su historia, siguiendo las huellas de Jesús. Admiramos su perseverancia en ustedes, sus deseos de contemplación y su exigente vida misionera. Proactivados por la obra del Maestro, proclamamos, gloria a ti, Espíritu, nuestro hermano. El Espíritu confirmó como hijos de Dios y trabajadores del reino a nuestros hermanos. Él les impulsó también a vivir una experiencia única. Buscaron a los excluidos, a los humillados, a los pobres y descorridos. Y volvieron enamorados, Señor. Nosotros emocionados aclamamos, gloria a ti, Espíritu Santo, que actúas siempre por amor. Te suplicamos, Señor Dios nuestro, que bendigas a nuestra familia Agustino Recoleta. Que nos ayudes a convivir en fraternidad, en el seno de la Trinidad, y a comprometernos en servirte, llenos de pasión, en la misión de la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. No nos vayamos todavía, por lo menos no de la parroquia, porque en el salón parroquial tenemos ahora un vino español con el que poder participar un tiempito, quedarnos un poquito más hablando, charlando y felicitándonos. Los que se van a quedar a la comida, ya recibieron la tarjetita, la dirección, aquí en Joaquín María López, a las tres y media es la comida. Pues nada, que podamos ahora continuar celebrando la fiesta. Vamos a hacer ahora una fotografía, como hacemos habitualmente en estas ocasiones. Invito a todos los religiosos, primero los concelebrantes, después todos religiosos y religiosas también, haremos una foto de recuerdo. Por favor, acerquémonos a las escaleras y saldremos en procesión al final por donde hemos entrado. Gracias. Aunque ya nos estamos acomodando nuevamente a nuestro agradecimiento al Señor General, Padre Miguel, a los señores provinciales que han tenido esta referencia de sumarse este agradecimiento, Padre Tomás de los Agustinos, Enrique de la Universidad de Comillas, a los vicarios de Jesús también, y un agradecimiento a todos los que estáis presentes, los vicarios México, Estados Unidos, los delegados de Brasil, de Inglaterra, y a todos los que os habéis hecho presentes en nombre de nuestras comunidades, a las hermanas, las misioneras Agustinas, hermanos, fraternidades, y a todos los que nos ven, sobre todo, a las hermanas que nos dejan berrar con nosotros. Gracias a este excelente coro, que ha hecho más orden en nuestra celebración. Gracias a todos los que hemos participado. Poneros vosotros abajo delante. Poneros a la protección de los alumnos, al abajo delante. Poneros a la protección de los alumnos, al abajo delante. Poneros a la protección de los alumnos, al lado delante. Poneros a todos los alumnos y subiendo a los alumnos. Vamos a entrar abajo, porque tiene un caso ya especial en la plaza. Gracias. 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 Gracias.